Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a hacer un banner para YouTube, para nuestro canal. Es importante tener un banner. Veo muchos canales que no lo tienen y queda feo un canal sin banner. Bueno, comencemos ya, porque este video seguro va a ser largo. El primer paso es descargar la plantilla para el banner. Bueno, así lo van a descargar, miren. Les voy a estar dejando el enlace en la descripción del video. Así. Hacemos clic ahí en el enlace, que es un enlace directo. Los llevará o nos llevará a la página de Mega. Ahora lo único que tenemos que hacer es dar clic en descargar. Esperamos un ratito. Completado y se va a empezar a descargar. Ok. Hacemos clic en la flechita esta y le damos a Mostrar en Carpeta. Aquí está. Ya podemos cerrar Mega. Aquí también. Ahora vamos a acceder a Fotopea. El enlace hacia esta página se los estaré dejando en la descripción del video. Traducimos la página al español. Aquí. Bueno, ya hemos descargado la plantilla. Ahora tenemos que cargarla. Hacemos clic en Abrir desde la computadora. Buscamos la carpeta donde se ha guardado la plantilla, sin descargas. Es la carpeta predeterminada. Seleccionamos la plantilla y la abrimos. Está cargando. Esperamos un ratito. Ahí está. Ahí está la plantilla del banner. Presionamos la combinación de teclas control más el cero. Ahí quedó más grande. Miren aquí. La plantilla quedó como una capa. Cuando vayamos agregamos más imágenes se van a ir quedando como otras capas. Bueno, no sé si me llegué a explicar, pero ya me van a entender. Antes de agregar otras imágenes, esto es muy importante. Miren. Aquí TV, televisores, todo, todo esto se verá desde televisores. Aquí, este rectángulo, todo, todo el rectángulo, pueden ver que dice Desktop Max. Se verá desde computadoras, desde teléfonos móviles también. No, 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 perdón. Desde computadoras, computadoras grandes. Y esta parte que está bien negra, bien oscura, miren. Dice Desktop Minimum and Móvil. Esto es lo más, pero más importante. En esta parte bien oscura se mostrará bien el banner, tanto en computadoras chicas, en computadoras grandes, en teléfonos móviles. Por eso es importante centrarse ahí, en esta parte oscura. Ok. Bueno, ahora vamos a agregar imágenes y me van a entender mejor. Ok, comencemos por la imagen de fondo. Podemos buscar imágenes en Google, o si ya tenemos imágenes guardadas en nuestra computadora, hacemos clic en archivo, luego en abrir y colocar y buscamos las imágenes que queramos. Caso contrario, abrimos una nueva pestaña del navegador y buscamos, por ejemplo, fondos. Aquí quiero decirles otra cosa. Yo, para la demostración, voy a hacerlo con la temática de un canal de videojuegos. Pero, así como yo lo voy a hacer, como voy a ir buscando las imágenes, ustedes tienen que ir buscando las imágenes que tengan que ver con la temática de esos canales. ¿Me entienden, no? En este caso yo voy a buscar fondos de Fortnite. Bueno, aquí damos clic en imágenes. Nos vamos a herramientas. Aquí en tamaño, hacemos clic y elegimos grandes. Vamos a buscar imágenes grandes para el fondo. Y buscamos a ver la que más nos guste. Hacemos clic en la imagen. Ahora, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la imagen y la abrimos en una pestaña nueva. Hacemos clic sostenido y la arrastramos hacia Fotopea. O sea, clic sostenido, sin soltar, arrastramos hacia Fotopea. Ahí está. Ahora sí podemos soltar. Está cargando. Esperamos. Como pueden ver aquí, nos aparecen estos cuadraditos que no sé cómo se llaman. Eso sirve para agrandar la imagen, para ajustarla. Tenemos que ajustarla para que encaje en la plantilla, en todo el recuadro de la plantilla. Hacemos clic, sostenido, sobre una esquina, por ejemplo, y vamos agrandando. Ahí parece que está bien. Presionamos Enter. Ahí está. Ya tenemos el fondo. Miren, esto es muy importante. Aquí ya pueden ver que la imagen de fondo quedó como una capa. Hay que asegurarse de que esa capa esté seleccionada. Ahora nos vamos a Opacidad. Aquí hacemos clic en la flechita y le bajamos la opacidad al 0%, toda. Le bajamos toda. Ahí está. Volvemos al buscador. Vamos a buscar otras imágenes. En este caso, en este ejemplo, a ver. Puedo buscar o podemos buscar personajes de Fortnite. Puse personajes de Fortnite PNG. ¿Para qué es el PNG? Para buscar imágenes sin fondo. Por ejemplo, si están haciendo un banner para un canal de cocina, buscan, qué sé yo, utensilios de cocina PNG. Bueno, en este caso es personajes de Fortnite PNG. Recuerden, PNG para que nos aparezcan imágenes sin fondo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Hay imágenes que aparentan no tener fondo, pero la tienen o lo tienen. Por ejemplo, esta. Si hago clic, o si hacemos clic, ahora hacemos clic derecho y abrimos la imagen en una pestaña nueva. Tiene fondo. En cambio, con esta, a ver. Con esta, miren. Hacemos clic. Clic derecho aquí. Abrir imagen en una pestaña nueva. Me trabe. Y ahí está, miren. No tiene fondo. Hacemos lo mismo que con el fondo. Lo arrastramos hacia FotoPEA. Clic sostenido. Y lo movemos hacia FotoPEA. Soltamos. A ver. Esperamos a que cargue. Ahí está. Movemos para ubicarla aquí. Por favor, miren bien aquí. Nos aseguramos de que las imágenes estén en esta parte negra, en la parte más oscura. Podemos ajustarle mejor el tamaño. A ver. Bueno, ahí está el tamaño. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Presionamos Enter. Hacemos lo mismo con otra imagen. Con otro personaje, en este caso. A ver. Clic derecho. Abrir imagen en una pestaña nueva. Clic sostenido. Y lo movemos hacia FotoPEA. Soltamos. Esperamos a que cargue. Bueno, a esta altura ya tienen que saber ustedes cómo agregar las imágenes. Y cómo ajustar el tamaño. Presionamos Enter. Ahí está. ¿Qué falta? A ver. Texto. Un texto con nuestro nombre. Ah, pero yo le voy a agregar aquí el logo de Fortnite. Bueno, salimos de esto. Y vamos a agregar el nombre de nuestro canal. Que es muy importante. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y vamos a entrar en cooltext.com El enlace de esta página también se los dejaré en la descripción del video. Esperamos a que cargue un ratito. Y la traducimos al español. Y aquí podemos elegir un montón de estilos. Miren. Yo, por ejemplo, voy a elegir este. Voy a poner, a ver. Canal Gamer. Aquí le podemos aumentar el tamaño. Borramos esto y le ponemos, por ejemplo, 150. Clic afuera. Ahí está. Ahora, una vez tengamos el nombre. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la imagen. Abrir imagen en una pestaña nueva. A esta sí o sí tenemos que descargarla. Clic derecho. Guardar imagen como. Guardar. Ya podemos salir de aquí. Y volvemos a Fotopea. Ah, esto también lo cerramos. Bueno. Nos vamos a archivo. Abrir y colocar. Buscamos la imagen con nuestro nombre. A ver. Está aquí. La seleccionamos y la abrimos. La movemos hacia la parte oscura de la plantilla. Enter. Bueno, ya sabemos que esta es la parte visible, la que se va a ver en todos lados. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la capa con la imagen de fondo. Miren, es este. Seleccionamos con un clic. Nos vamos a opacidad. No sé si recuerden que al principio le bajamos toda la opacidad. Bueno, ahora le vamos a aumentar toda. A 100. A 100. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer aquí? Por ejemplo, a ver. Aquí le podemos poner un poquito de texto que diga las mejores jugadas. Por ejemplo. Aquí está cargando las mejores jugadas. Uh, no se ve nada. Bueno, borramos. Y le aumentamos el tamaño desde aquí. Miren, desde aquí aumentamos el tamaño. Igual si queda grande después podemos reducirlo. Ahí está. A ver. Ahora sí. No, pero esta fuente es fea. Elijamos otra. Desde aquí podemos elegir la fuente. Miren. Está en déjà vu sans. No sé. Yo voy a elegir esta solo para la demostración. Está cargando. Ahí está. A ver ahora. Hacemos clic para bajar un poco las mejores jugadas. Cuando nos aparezcan estas cuatro flechas. Hacemos clic sostenido y movemos. Pero miren que... Fíjense que quedó grande, ¿no? Bueno. Seleccionamos todo. Nos vamos a tamaño. Le bajamos. A ver. Mmm. Ahí podría ser. A ver. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno. El texto sigue seleccionado. Y podemos hacer lo siguiente. Cambiar el color. Aquí está en negro. Hacemos clic ahí. Y elegimos un color. A ver. Qué color celeste podría ser. A ver. Clic en OK. Hacemos clic. Ahí está. Ah. Otra cosa. Miren. Seleccionamos otra vez todo el texto. Listo. Nos vamos a deformación. Y. Aquí. En estilo. Donde dice nada. No ne. Hacemos clic. Y por ejemplo. Podemos ponerlo. En forma de arco. Le bajamos un poquito esto. Doblar. Podemos ponerlo para abajo. Para arriba. Yo lo voy a poner para arriba. Ahí. Le damos OK. Movemos un poquito para abajo. Ahí está. Bueno. Ahora. Hacemos clic aquí. En una parte vacía. O mejor dicho. Encima de la selección. Para que se deseleccione. Ahora. Vamos a. Ponerle unos efectos a estas imágenes. Por ejemplo. A ver. Si queremos ponerle efectos a esta imagen. O a cualquiera. Como hacemos para saber. Cuál es la imagen. Bueno. Hacemos clic en el ojito de la capa. Ahí está. La primera es esta. Acá ya está claramente que es el logo de Fortnite. Este. Ah. Me había olvidado de algo. Miren. Por ejemplo. Al logo de Fortnite. O a las letras estas que dicen Fortnite. Por ejemplo. Si ya hemos hecho todo esto. Y queremos cambiarle el tamaño. Tenemos que seleccionar la capa de esa imagen. Nos vamos a editar. Luego. En transformación libre. Y ahí podremos. Modificar el tamaño. Así que ya saben. Enter. Bueno. Elegimos. Por ejemplo. La imagen esta. La de Fortnite. Hacemos clic derecho sobre la capa. Nos vamos a opciones de fusión. Y aquí pueden jugar con todo esto. Miren. No sé. Yo no le voy a poner todo esto. No sé lo que a ustedes les gustara. No sé. La verdad. Por ejemplo. Yo ya estuve practicando. Y sé que le tengo que poner únicamente sombra paralela. Prima. Brillo. Externo. Y. Diesel y relieve. Ahí está. Clic en ok. Bueno. Que falta. A ver. Ah si. Miren. Esta es la capa de la. Como se llama. De la plantilla. La seleccionamos. Y la eliminamos. Clic derecho. Borrar. Ok. Ya tenemos todo. Ahora viene lo más importante de todo. Suscribirse a mi canal. No. En serio. Suscríbanse. Suscríbanse. Activen la campanita. Todas. Miren estos videos. Ahí van a aprender un montón. Un montón sobre YouTube. Nos vamos a archivo. Hay que guardar la imagen. El banner. Exportar como. Y. Aquí. Puede ser PNG. O puede ser JPG. Vamos a probar primero con PNG. Por qué digo vamos a probar. Porque. Por lo general. Las imágenes PNG. Suelen pesar más. Recuerden que. La imagen del banner. No tiene que pesar más de 6 megabytes. En este caso. Pesa 5,4 megabytes. Pero. Suponiendo que haya pasado. Los 6. Cerramos aquí. Volvemos a archivo. Exportar como. Y elegimos JPG. 363.6 kilobytes. Bueno. Pero. PNG estaba bien. Así que. Lo voy a guardar como PNG. Aquí está. PNG. Aquí. Tiene que estar. Al tope. La calidad. Al 100%. Le damos a salvar. Se nos va a empezar a descargar el banner. Hacemos clic aquí. Mostrar en carpeta. Y ahí está. Miren. Bueno. Ahora lo único que tienen que hacer es cargarla en su canal. Si quieren saber cómo hacerlo. Deben mirar este video. Así quedará el banner. Saludos a El Pepillo y T. O El Pepillo y T. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Like. Comentar. Y compartir el video. Muchísimas gracias por todo. Y hasta la próxima. Chau.